Tenemos un nuevo cómputo, entonces yo quiero que... Háblale lento, porque no entiende muy fácil el español. Sí, es verdad. Tenemos un nuevo cómputo. ¿Ah, no? No, entonces... Vamos a conocer ahora el cómputo próximo, para decir la cantidad... Escúchame esta parte. Ah, sí, yo tengo también. Si digo, ¿fue lo de vagar? ¿Vos se comprende? Sí, claro. Perdóname. Usted es peligroso. Ah, ¿usted tiene un aporte también? No, pero lo tienes que leer tú. Lo tienes que leer tú. No, 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 usted. ¿Yo? Sí. Léalo usted nomás. No, yo creo que le corresponde a usted, don Francisco. Este. Ay, hay más. El banco, ya. Fíjate que dice que la Fundación Xuxa Meneghel, si así se pronuncia, para la novela Teletón, ¡6.700.000 pesos! Nunca había agradecido tanto una donación. Pero Xuxa, acompáñanos, acompáñanos por acá. Ya vuelvo a hablar de ustedes también. Muy bien. Seamos caballeros. Digamos que mañana Xuxa se presenta en el Estadio Nacional a las 8 de la noche. Sí, es verdad. Yo gustaría invitar a todos a mirar mi show. Dos horas de show con mucha música, mucha alegría, muchos colores, invitados también, y la participación de todo el público. Necesita que alguien la vaya a presentar, nosotros estamos disponibles mañana. A mí me gustaría mucho. Con todo gusto. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Ponga usted. Sí, claro, con mucho placer. Ahí está, necesitamos un aplauso, que esto se demora un poco. Se demora un poco, se demora un poco. Se demora un poco. Se demora un poco. 716.540.256. Pero vio como chifla. A ver. Chifle nomás. Siempre nos trae suerte, Xuxa. Así es, pues. 716 millones. Y como todavía nos queda tiempo, a lo mejor llegaremos a la meta que nos hemos impuesto. Ya superamos la meta que teníamos planificada. Y la superamos contigo. Nos alegramos mucho de tenerte acá. Podemos hacer una canción bien alegre donde todos participen. Sí, para que todo el mundo se quede muy feliz como están todos. Muy contentos, muy felices. Por favor, cantando conmigo mi música. Todo el mundo está feliz. Conmigo. Perfecto. Todo el mundo está feliz. Muy feliz. Que no deja de bailar. De bailar. Todo el mundo quede más. Todo el mundo quede más. Cuando dejan de tocar. Otra, otra. Todo el mundo está feliz. Muy feliz. Que no deja de bailar. De bailar. Todo el mundo quede más. Todo el mundo quede más. Cuando dejan de cantar. Haciendo palmas. Haciendo palmas y dando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas y dando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así. Arriba, arriba, balanciándonos así. Yo quiero ver. Chindolele. Nhiacu, nhacu, nhacu, shiki, shiki, muovete. Yo quiero, quiero, quiero ver. La mano así. Arriba, arriba, balanciándonos así. Yo quiero ver. ¡Una vez más! ¡Hey! 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 Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide mis Todo el mundo pide mis Todo deja uno tocar ¡Otra, otra! Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide, todo el mundo pide, yo no dejo de cantar Haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así, arriba, arriba, palaciéndonos así Yo quiero ver, chingalele, piñeco, piñeco, chiqui, chiqui, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver la mano así, arriba, arriba, palaciéndonos así Yo quiero ver, chingalele, piñeco, piñeco, chiqui, chiqui, muévete Ye, 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 chingalele, piñeco, piñeco, chiqui, chiqui, muévete Ye, 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 chingalele, piñeco, piñeco, chiqui, chiqui, muévete ¡Cinbolele, miñe, cuñeco, chiqui, chiqui, movete! ¡Cinbolele, miñe, cuñeco, chiqui, chiqui, movete! ¡Cinbolele, miñe, cuñeco, chiqui, movete! ¡Hasta en la novena Teletón! ¡Gracias, gracias a ti! ¡Gracias, gracias, sí! ¡Gracias! ¡Besos, besos!